Bueno, yo sin personalizar mucho la respuesta, diría que los futbolistas que han venido a la gira desde que me toca entrenar al seleccionado argentino, todos están en condiciones de jugar, de ser convocados, sean defensores, sean parejas centrales, sean el trío de atacantes y obviamente que tanto Faccio como Fernández han estado en las giras con nosotros, han tenido buena respuesta y evidentemente están dentro del grupo de futbolistas que nosotros tenemos en consideración. Contestar sin hacer esta aclaración equivaldría a decir o a conceder que Mascherano tiene buen pie y para mí Mascherano sí con el paso del tiempo ha adquirido un pase de salida a partir de su estadía en Barcelona que es muy importante. Yo no descarto que él pueda jugar algún partido de central, lo identifico más con una situación de un partido a iniciar un partido con él de central, pero también puede pasar esto último, así que sí, perfectamente lo podría contemplar en ese lugar. Sí. Sí. Nunca me puse a hacer una comparación, así lo que se me puede ocurrir ahora es la intención de presionar arriba está, la intención de tener tres delanteros está, no sé, me puse la intensidad en el juego, la idea de a lo mejor de salir de abajo en forma prolija, si se puede sin saltear líneas, me parece que por ahí podrían encontrarse las similitudes. ¿Por qué es difícil cuando hay un cambio de entrenadores que todos tengan una comunión en cuanto a la idea de juego? Y está claro que en la decisión de lo dirigencial, a la salida de Isabela y a la llegada de nosotros, evidentemente se contemplaba en ese cambio además una variable en la forma de jugar, así que me parece que por ahí va la cuestión. En estos casos donde se quiere respetar una misma idea de juego, a lo mejor lo ideal en un club sería poner a alguien del club que haya ido creciendo con el entrenador saliente. Acá esa situación no se da, viene un cuerpo técnico totalmente distinto y evidentemente también con algunas ideas distintas.